Música Si tiramos a Poliak, me vuelvo a comprender Tu técnica te pide en lo de ser Lo mío es una mezcla de mensajes de emoción Lo tuyo es violencia y competición Somos Pura Poliak Somos Pura Poliak Con cuenta de que yo salgo del corazón Es energía pura como la razón Nuestro cuerpo y mente lo maneja la emoción El cuerpo de la vida con la razón Somos Pura Poliak Somos Pura Poliak Somos Pura Poliak Somos Pura Poliak Somos 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 Gracias.